Bueno, pues continuamos con las calles de Buñol y es muy típico en Buñol encontrar en la puerta de las iglesias mucha gente esperando misa y aquí encontrar a la gente esperando misa. ¡Rubio! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasó? ¡Rubio! ¿A que tú estás esperando misa? ¿Qué es esa? ¡Misa! ¡Misa! ¡Ah! ¿Esperamos misa o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Esperamos misa! ¡Ah, sí! ¡Estamos misa! ¡Somos te tontos! ¡Ay! ¡Esperando misa! Esto es lo que tiene Buñol. La fiesta de la tomatina. Quillo, venga, no te vayas hacia atrás que te estoy grabando ya. Vale. ¿De dónde vienes? De aquí, de Buñol. ¡Pégale un baile, Lichi! ¡Végale un baile! ¡Espera! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vas a ganar! ¡Estoy frío! ¡Estoy frío! Estoy frío, estoy frío. ¡Eso de la mañana! ¿De dónde viene? ¡Vas a salir y a la televisión! y yo un año para arriba como abajo pero no lo van a superar nooo uno va a caer a los de Buñol para abajo para abajo solo lo gana y cuando se acaba y no lo gana Buñol lo tiran para abajo es verdad mira si no te lo tengo mira eh este año seguimos al camion el camion el camion señores acabo de conocer un grupo que sube al camion que esta disfrutando las horas previas vestido de la NBA mira mira subido al camion eso va por sorteo tenemos 25 años ven que ya que va por sorteo tienes que ser de Buñol buscar empadrado en Buñol y luego que te toque por sorteo va a servirte del camion aunque de 600 plazas presionan esta naveo porque hay corrupcion pero no pasa nada eso no se dice mira he estado los san fermines corriendo los inciertos he estado en la feria de sevilla por las calles del y ahora en Buñol y ahora en Buñol y os resulta que tambien hay corrupcion no pasa nada se dice y ya esta pero por ahora no hay sorteo en mitad que no lo importante es participar este año hemos ganado vamos a decir Carlos carlos dilo conmigo la suerte está chate es muy buena me cago en la puta es muy buena gente ¿Dónde esta la andaluza? esta la encontraron esa era aquella ¿no? no no la encuentro ¡Gracias!